Un día cualquiera Regaste candela Frecias y jazmines nacen de la tierra Un ángel vestido De gris ericienta Todos esperaban Las campanas suenan Tus ojos que miran Tan hondo candela Que llegan al alma Dibujando estrellas Tus manos tan suaves Que sanan las penas Roperan de calma Todas las tristezas Cándela 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 Dulce iluminada Cándela Cándela Almita elegida Cándela Cándela Parada La mía Cándela Tu luz es la mía Junco Junco que no quiebra Risa que descubre Todos los tesoros De paz como hiedra Tu verde esperanza Me invita a la vida No nos dejes solos Chiquitita amiga Cándela 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 Muchachita Cándela 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 Dulce iluminada Cándela Cándela Almita elegida Cándela Cándela Parada La mía Cándela Cándela Tu luz es la mía Cándela Gracias.